Hola, soy Liliana Costa Salazar, docente del Departamento de Humanidades y hoy les doy la bienvenida al aula virtual de la Cátedra Educación y Cultura. Aquí encontrarás tres ejes temáticos, educación y cultura, problemas, retos y desafíos de la educación y finalmente nuevas tendencias educativas. En este espacio se abordará la noción de educación y cultura como dos pilares fundamentales en la construcción de escenarios de paz. Además, con las temáticas aquí expuestas, ustedes como estudiantes y futuros profesionales podrán asumir las nuevas tendencias educativas y culturales y a la vez hacer una reflexión sobre la importancia de la educación integral en la vida universitaria. Recordemos estudiantes que no es suficiente adquirir una multiplicidad de saberes si no contamos con un sistema de valores y un orden de criterios que nos permitan regular nuestra vida en sociedad. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a la Cátedra de Educación y Cultura. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.